Estamos en la onda CB350 Jaiñas Vamos a mostrar un lado más amable de Bogotá La zona norte, en la localidad de Chapinero En el pasado video mostramos una zona de tolerancia En el barrio Santa Fe Hay gente que colocó en los comentarios Que debíamos mostrar algo mejor que Bogotá Porque Bogotá tiene zonas muy bonitas Esta zona es bonita limpia Esta es la calle 81 con carrera 14 Esta es la zona de Unilago en el barrio antiguo Country En la localidad de Chapinero La ciudad es Carolina En la localidad de Chapinero En el barrio se está en el barrio Continuando Este semáforo demora mucho Hay gente que no sabe que se puede girar a la derecha con precaución Cuando el semáforo está en rojo Igual en las ciudades de Estados Unidos Excepto en Nueva York, donde está prohibido Como hace 16 años conduciendo una moto Dice el giro a la derecha En el semáforo en rojo me paró un policía Por eso yo estaba esperando el arte Que lo hacía Inmediatamente le dije El giro a la derecha está permitido Según el código de tránsito Aún así me pidió los documentos Estaba en su derecho al entregárselos Y cuando abro la billetera Me aseguro de que hubiera mi tarjeta profesional de abogado Claro, él la vio Mientras revisaba los documentos Y no duré más de un minuto ahí Después me dijo ¡Siga! Ahí como estirando la trompa Bueno Claro que en mi caso Ahora no abro un libro De derecho Ni sé nada De código de tránsito Y eso Desde hace más de 12, 13 años No sé si esto seguirá así No sé si habrá cambiado Y ahora otra vez está prohibido Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Avenida NQS El derecho y calle 92 Quiero ir al sur Por la NQS Vamos a ver Todo esto ha cambiado mucho Creo que es la primera vez que tomo esta vía En la época en que yo manejaba taxi No existían estos puentes Hoy en día me moriría de hambre Manejando taxi Esta es otra ciudad muy diferente A la que yo Andaba en taxi Hace muchos años Aunque hoy en día se manejan las aplicaciones Que lo orientan a uno Es mucho más fácil En estas aplicaciones Listo Hace muchos años Un bogotano perdido en Bogotá, se llama el título, o es el título, de este video. Me encuentro por donde devolverme, estoy tan acostumbrado a la bicicleta y a la patineta. Las 10 ya no las conozco, cuando ando en carro ya ni ando, por eso me compré esta moto. Cuando esté llegando a Chía, yo creo que ya voy a encontrar una U para devolverme. La ventaja de andar sin rumbo es que no me desespero por llegar a tiempo, porque no voy a ningún lado. Sé que estoy perdido, pero estoy tranquilo. Ahora entienden por qué ando siempre lento, por qué la moto, porque yo salgo en moto a pasear. Para conocer de nuevo la ciudad. Y es muy diferente de lo que yo conocí cuando manejaba el taxi hace 35 años, 40 años. Y es que me hace una vida pasada con esta. El carro me estreso mucho y gasto mucho gasolina. La moto me resulta tan económico, casi tan económico como la patineta eléctrica. Después les explico por qué me sale. O sea, a veces la patineta es por las pinchadas. La dificultad de la patineta eléctrica son las pinchadas. No, no puede escucharse en cualquier sitio en la calle, así como una bicicleta. Ah, eso es un complico. Después les hablo más de ese tema. Esta vía no existía en mi época de taxista. Pero ahora la tomo en patineta. Ya la conozco porque la he pasado por acá algunas veces en patineta. Ya sé dónde estoy. Al sur entonces por esta vía. Por que no la tenden directamente a la推ja. No. No. Si. No. No. Solo. No. Crear. Toca. No. Vale. No. No. Vamos. No. Ya no estoy perdido, pero regresamos casi al mismo sitio donde salí, ya estoy a pocas Bueno, todo es para que ustedes conozcan esta zona, que es mucho más amable y más bonita de Bogotá Saludos